Carla, ¿qué te pareció esta pauta de hoy día? ¿Un momento para distender? ¿También en medio del campeonato? ¿Un parón que han tenido ustedes? No, muy bueno. Yo creo que esto que está haciendo AOC es bueno no tan solo para ser venido para el masculino, sino que a nivel de club. Así que muy contenta por este espacio que se nos dio. Carla, en segundo lugar, este fin de semana regresa el campeonato para ustedes con el partido contra Ebertor. ¿Qué les parece esta vuelta al Santiago Bueras y cómo lo han estado preparando? Bueno, lo estamos preparando súper bien. Creo que los entrenamientos han sido muy, muy intensos. Esperamos que el domingo, oa, jugamos sábado, perdón, esté el estadio lleno porque en verdad que nos gusta que nos vaya a apoyar la gente. Y de vuelta a las canchas, creo que ha sido una semana muy linda y sobre todo el parón creo que lo aprovechamos bastante bien. El asunto de un partido en abril, ¿cómo lo viene a ustedes? ¿Les quita el ritmo de competencia también? ¿Algo que dentro de todo no le hace el final del torneo? La verdad que nosotras como equipo, lo que dije anteriormente, nos estamos preparando bien. Creo que todos los partidos los preparamos de la misma manera. Creo que el fin de semana, como jugadora, lo aprovechamos que hace tiempo no tenemos un día libre. Entonces creo que el objetivo igual pasó por eso. Yo creo que también, como dije, el entrenamiento ha sido muy intenso. El parón no sirvió y creo que también tuvimos un partido con niños. Creo que eso también nos ayuda a mantener el ritmo del campeonato. Carla, si bien están en los primeros lugares, el partido que perdieron fue ante Colo-Colo, obviamente bastante duro. ¿Qué lecciones se sacan con el tiempo transcurrido luego de este duelo? Es que yo creo que el campeonato está recién empezando. Yo creo que falta mucho para lo que se viene y para el objetivo que tenemos como equipo. Sí, es verdad que perdimos, pero el campeonato sigue, el campeonato es muy largo. Tanto que hayamos perdido cuando ganamos, también creo que hay que sacar cosas buenas y cosas malas. Los entrenamientos que hemos tenido, vuelvo a repetir, han sido demasiado intensos. Creo que el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico ha sido muy bueno. En verdad que en ese sentido nosotros no tenemos nada que decir. Carla, desde tu experiencia, ¿cómo han podido evaluar el desempeño de tu compañera de saga Santander? Este año la hemos visto muy firme a tu lado. Queríamos saber cuál es tu evaluación desde la cancha. La verdad es que me ha tocado poco jugar con ella. No he tenido mucho para poder, a lo mejor en mi experiencia, poder ayudarla, pero creo que viene a aportar mucho. Creo que todas las que vinieron a reforzar el equipo vienen a aportar, porque obviamente que estamos en la U y la exigencia es totalmente distinta cuando vienen de otro equipo. Entonces también ellas tienen que saber en dónde están en verdad. Carla, una pregunta más institucional. En las temporadas anteriores ustedes demostraron solidaridad y apoyo al equipo masculino en los momentos malos. Ahora, ¿qué sienten al ver al equipo de hombres ahí liderando la tabla? Contenta. Yo creo que en este momento, yo creo que tu pregunta me paso a ser hincha. Estoy muy contenta. Ir al estadio, ir al nacional, apoyando siempre. O sea, independiente de donde ellos estén, los vamos a apoyar siempre. Y me pone muy contenta en las instancias que estamos. También para ellos, como para nosotros, yo creo que queda mucho campeonato. Sí, es verdad que estoy contenta de que somos punteros, porque no es tan solo ellos, sino que en general todo. Así que esperamos que lleguemos al objetivo tanto ellos como nosotras. Carla, ¿qué sientes que le ha entregado Nelson contra este equipo? Vienen de años duros y, bueno, se renueva completamente esto. Es un desumano. ¿Qué sientes que le ha dado ya a este plantel transcurrida esta fecha? La verdad que nosotros venimos trabajando otros años anteriores, lo mismo que él viene a implementar. Jugamos, sobre todo en el medio que ha cambiado dos o una, pero jugamos 4-3-3 igual. Yo creo que él también se ha adaptado a lo que es trabajar con el profe Cristóbal, con el profe Nacho y con Villa. Pero obviamente que lo que él trae, lo que nosotros ya sabemos, quizás nosotros más nos tenemos que acostumbrar como a él. Y eso obviamente va en un proceso, como digo, ahora nosotros, recién será hasta la quinta fecha, que no recuerdo muy bien, porque como nos toca Everton, ya estoy como me ha confundido. Vamos a ir paso a paso, tanto él aprender de nosotras y nosotras también de él. Carla, hemos podido ver que ha asistido al Estadio Nacional en condición de hincha. ¿Sigue el sueño de poder participar o poder desarrollar el juego del fútbol?